Aunque yo trate de hacerte feliz Aunque yo trate de amarte Aunque yo trate de darte el beso del corazón Y no me sabe a pasión Y es que yo no te puedo hacer feliz, mi amor Porque no siento lo mismo Y es que yo no te puedo hacer feliz, mi amor Ya no siento lo mismo, mi vida Ya no siento lo mismo, no Y ya no puedo regresar al pasado Donde te amé, te amé, te amé Y como niño me enamoré Donde soñé, soñé, soñé Pero hoy ya no lo siento Donde te amé, te amé, te amé Y como niño me enamoré Donde soñé, soñé, soñé Pero hoy ya no lo siento, no te puedo hacer feliz, mi amor Porque no siento lo mismo, no te puedo hacer feliz, mi amor Ya no siento lo mismo, ya no lo siento, no te puedo hacer feliz, mi amor Aunque yo trate de darte el beso del corazón Y no me sabe a pasión, no te puedo hacer feliz, mi amor Porque no lo siento, no te puedo hacer feliz, mi amor Ya no siento lo mismo, mi amor Este es Naldo DJ Luyan Jaja Miguel o papi, la letra Gabi Music Te lo dije Esto es Sangre Nueva Music Jajaja K1 Winter Versatility Sangre Nueva Music Jajaja 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 Jajaja